Con mucha responsabilidad política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado, firme y claro, al Partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato, Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Galvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y lo reitero, declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder nueve millones de spot para radio y televisión que le restan al Partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xochitl Galvez, lo hacemos convencidos por México. A cambio de ello, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal, tal como lo dijo el candidato Jorge Álvarez Maínez, como lo ha solicitado y lo ha dicho en numerosas entrevistas consignadas a través de los medios de comunicación. En el momento en la directora de la República, tal, 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 tal.